Buenas noches, nos hubiera gustado decir que con el fin del campeonato mundial de fútbol los periodistas nos habíamos quedado sin material, desdichadamente no es el caso, el mundo no solo se empeña en seguir rodando sino también en mostrarnos su faceta más depredadora y cruel, una bomba en Buenos Aires con por ahora decenas de muertos y desaparecidos, un millón de personas en Ruanda que huyen del horror de la guerra y se encuentran con el horror del hambre y de las enfermedades, es una lástima pero tenemos muchas noticias que contarles y aunque algunas, no todas, por suerte hubiéramos preferido que no hubieran sucedido, tendremos también con nosotros en directo a un escritor de excepción, Mario Benedetti, hablaremos con él de su obra y de su vida, pero antes como cada noche los titulares de la jornada. Detenidos dos posibles autores del atentado contra la asociación de la amistad argentino-israelí en el que han muerto al menos 17 personas. Berlusconi dispuesto a aceptar que se modifique el decreto que ha sacado de la cárcel a muchos de los acusados de corrupción en Italia. Escepticismo entre los pescadores gallegos y vascos ante el acuerdo alcanzado por España y Francia para acabar con la guerra del bonito. Las llamadas telefónicas urbanas suben un 30%, mientras que las provinciales y las internacionales bajan. Las nuevas tarifas se aprobarán el viernes. El séptimo impacto del cometa Shoemaker-Levy sobre Júpiter ha sido 25 veces más fuerte que el primero que dejó un cráter del tamaño de la Tierra. Como les decíamos, Argentina ha sido hoy escenario de un devastador intento por minar el proceso de paz en Oriente Medio. Como ya ocurriera hace dos años, una bomba ha sembrado el terror en Buenos Aires. Esta vez el objetivo fue el edificio de una organización judía que quedó reducido a escombros. Este trágico atentado se ha cobrado hasta ahora la vida de al menos 17 personas. Otras fuentes cifran a los muertos en más de una vientena. Las autoridades argentinas, que han llegado incluso a cerrar las fronteras, han detenido ya a dos sospechosos, un iraní y un alemán. Nos lo cuenta nuestra corresponsal en Buenos Aires, Liana de las Heras. El centro de atención de la tragedia se ha trasladado ahora a los diversos hospitales de Buenos Aires a los que se ha ido llevando al centenar de heridos del atentado que han destruido esta mañana las oficinas de las organizaciones israelíes de Buenos Aires. La capital argentina y todo el país están conmocionados desde el gravísimo atentado, el más impresionante ha habido hasta ahora en la historia de Argentina. Todavía se buscan supervivientes y cadáveres atrapados bajo la masa de escombros a que ha quedado reducido el otro era edificio de nueve plantas. Vemos aquí, en imágenes de un aficionado, el momento de la explosión que se atribuye a un grupo terrorista islámico. El gobierno argentino está reunido en sesión de urgencia y el presidente Carlos Menem habla de restaurar la pena de muerte para los autores de esta barbaridad. Las escenas más conmovedoras se suceden en el lugar de los hechos y los testimonios de los supervivientes son escalofriantes. Se derrumbó como un flan. Medio de Buenos Aires está todavía en la calle desde el atentado de esta mañana y el otro medio prendido de un televisor. El impacto del atentado en este país ha sido impresionante porque ha sido el atentado más importante registrado nunca en la historia de Argentina. Mucho más importante incluso que el que hubo en la embajada, contra la embajada israelí hace dos años. Ahora atardece ya sobre Buenos Aires. El paisaje del horror se hace aún más denso con las sombras. Continúa el desescombro y según pasan las horas aumenta el número de víctimas mientras disminuyen las posibilidades de los supervivientes. En Oriente Medio la condena al atentado de Buenos Aires ha sido unánime. A la petición de la OLP de castigar a los culpables se han sumado las condenas del primer ministro de Israel, Isaac Rabin, que lo ha descrito como un acto de terror satánico, o del propio secretario de Estado norteamericano, Warren Christopher. El atentado coincidió con la primera jornada de conversaciones de paz mantenidas por Israel y Jordania. Ambas delegaciones han definido las conversaciones como positivas, aunque no han proporcionado resultados concretos. Estas conversaciones podrían culminar con la firma de un tratado de paz entre ambos estados. En Italia su primer ministro Silvio Berlusconi ha salvado hoy la primera crisis seria en su gabinete. Lo que antes era intransigencia ahora parece disposición al diálogo. Sin duda algo habrán influido en el nuevo talante del empresario milanes, las amenazas de ruptura en su coalición y el clamor popular contra un decreto ley, gracias al cual han abandonado la cárcel decenas de políticos presuntamente corruptos. Berlusconi, entrevistado por el director de uno de sus canales de televisión, ha admitido posibles cambios en el texto del decreto, siempre que sus principios se mantengan inalterables. Esa ha sido la respuesta al callejón sin salida en el que parecía encontrarse esta mañana. Los dos partidos de la coalición, Alianza Nacional y Liga Norte reconocían su rechazo al decreto. La lira y la bolsa de Milán caían en picado y casi el 80% de los italianos, según una encuesta, se declaraban opuestos al decreto. Sobre todo, después de ver cómo salían de la cárcel políticos presuntamente enriquecidos con comisiones ilegales. Pero la crisis no acaba ahí. El ministro del Interior, Roberto Maroni, de la Liga Norte, ha asegurado que mañana dimitirá si una comisión del Parlamento da por constitucional el decreto. A ello se suma el enfrentamiento que incluso podría llegar a los tribunales entre el propio Maroni y el ministro de Justicia, Alfredo Biondi. Y es que Maroni llegó a decir que el decreto que le enseñaron no era el mismo que luego firmó. Los cuatro jinetes del apocalipsis siguen dándose cita en Ruanda. La guerra, la peste, el hambre y la muerte. Una tragedia para la que ya no hay palabras. Una tragedia sin precedentes, en este siglo, que alguien sin duda, con sentido del humor, rebautizó como el siglo de las luces. En Ruanda prosigue la huida de miles de Hutus hacia Zaire, tras la tragedia de ayer cuando un centenar de refugiados murió a causa de un bombardeo y la avalancha provocada por el pánico. Casi un millón de refugiados, en su mayoría Hutus, se hallan en grave riesgo de muerte a causa del hambre y las epidemias, en un éxodo que está desbordando a las organizaciones de ayuda humanitaria. Entre tanto, el Frente Patriótico, la guerrilla Tutsi de Ruanda, afirma haber ganado la guerra tras haber designado como presidente a un Hutu moderado. Como se esperaba, el Parlamento Bosnio-Musulmán ha aprobado esta noche el último plan de paz presentado por Estados Unidos, Rusia y la Unión Europea. Los diputados han dado su aprobación, sobre todo, porque el plan descarta la posibilidad de que algún día los serbios de Bosnia se fusionen con la nueva Yugoslavia. Mientras, el Parlamento Serbo-Bosnio aún no se ha pronunciado. Su líder, Radovan Karachic, ha lanzado un emotivo discurso en el que ha presentado un trágico futuro, tanto si lo aprueban como si lo rechazan. Entramos ahora en la actualidad nacional y lo hacemos con lo que algunos han llamado guerra del atún y otros guerra del bonito. En cualquier caso, como siempre que se habla de la pesca, un conflicto muy serio. Por el momento se ha salvado por un acuerdo en Bruselas. La Unión Europea enviará a inspectores que a bordo de los barcos obligarán a cumplir las normas comunitarias. El grave enfrentamiento entre las flotas atuneras de España y Francia se ha superado pues sin que la sangre haya llegado a la mar. Ahora hace falta que las causas que lo ocasionaron no se repitan. Francia ha aceptado en presencia del comisario de pesca de la Unión Europea el cumplimiento de las leyes comunitarias sobre las redes de pesca del bonito. La actual legislación en vigor desde primeros de este año prohíbe que las redes midan más de dos kilómetros y medio de largo. Algunos pesqueros franceses están utilizando redes de hasta doce kilómetros. Las sanciones que podrán imponer los inspectores a las embarcaciones que utilizan artes de pesca ilegales serán de la cuantía que dicte el país bajo cuyo pabellón navegue el barco. Ha quedado claro que la interpretación de la reglamentación comunitaria es que no pueden llevar a bordo los barcos de pesca redes superiores a 2,5 kilómetros. La Consejería de Pesca de Galicia ha valorado positivamente el acuerdo alcanzado en Bruselas y confían en que a partir de ahora los inspectores comunitarios puedan subir a los atuneros franceses siempre que se les solicite. Por su parte los pescadores gallegos y vascos han acogido el acuerdo con escepticismo ya que los barcos franceses han incumplido otras veces acuerdos similares. Mañana se concentrarán en el puerto lucense de Burela un centenar de embarcaciones donde celebrarán una asamblea de pescadores y donde llevarán remolcado el pesquero francés La Gabriel para mostrar a los inspectores comunitarios las redes ilegales que llevaba a bordo. Les hablamos ahora de otra guerra, la del agua, que enfrenta a políticos de tres autonomías con los de gobierno central y con los agricultores. Un viejo pleito en nuestro país desde los tiempos de la romanización. Ahora el anunciado trasvase Tajo Segura reproduce este secular conflicto español. Es verdad que el agua escasea para todos, pero ante una situación así lo que no vale es el sálvese quien pueda. Se impone la solidaridad y el acuerdo entre todas las partes implicadas. No es más que agua, pero un agua que debido a su escasez se ha convertido en motivo de discordia de tres comunidades autónomas. El Consejo de Ministros aún no ha decidido sobre el anunciado trasvase Tajo Segura. Valencia y Murcia reclaman con urgencia ese trasvase, pero Castilla-La Mancha se opone. Las tres comunidades están gobernadas por el PSOE, de manera que el ministro de Obras Públicas, José Borrell, ha convocado para mañana a los tres presidentes autonómicos. La discordia no debe desembocar en guerra, dice el ministro, y el agua debe ser repartida de forma solidaria. Pero mientras los políticos discutan un acuerdo que se avecina difícil, agricultores murcianos han anunciado manifestaciones a favor del trasvase. Ayer unas 3.000 personas de Cuenca se manifestaron en sentido contrario. La llamada guerra del agua se ha desatado por 60 hectómetros cúbicos que iban a ser desviados desde la cabecera del Tajo al Segura para remediar los efectos de la sequía. Sube el teléfono y nada menos que un 30% de las llamadas urbanas. La telefónica se cura en salud diciendo que al tiempo bajan las interurbanas y las internacionales. O sea, que le costará a usted mucho más caro hablar con su casa desde la oficina, pero llamar, por ejemplo, a Buenos Aires o a Sydney, Australia, le será más barato. Consumidores y sindicatos han puesto el grito en el cielo. Pero si Dios no lo remedia, y parece que no está por la labor, la subida será aprobada en el Consejo de Ministros del viernes. Y para las antologías una frase de Cándido Velázquez. Las subidas de telefónica serán bajadas. Ahí queda eso. Lo más llamativo de los nuevos precios es la subida de las llamadas urbanas, las más utilizadas, que suben tres pesetas por cada paso de tres minutos. Las llamadas provinciales bajarán un 34%, y las internacionales casi un 8%. Unos cambios de tarifas que, según el presidente de Telefónica, no supondrán un incremento de los ingresos de la compañía. En principio, la media de subida de tarifa es negativa. Sindicatos y consumidores se oponen a estas subidas porque sólo obtienen beneficio las grandes empresas, mientras que grabarán las economías de los ciudadanos y las pequeñas empresas. 18 días después de cerrarse la campaña de la renta, Hacienda ha comenzado a enviar las devoluciones, que se empezarán a cobrar a finales de mes. Los 200.000 declarantes que utilizaron el programa informático de Hacienda serán los primeros que percibirán las devoluciones. En la próxima campaña habrá un impreso abreviado con sólo dos páginas. El programa de convergencia Avis con Europa, elaborado por el gobierno, no ha despertado lo que se dice un entusiasmo indescriptible, salvo naturalmente en convergencia que lo considera factible. El resto de los partidos y también comisiones obreras, lo más suave que dicen de él es que es electoralista e imposible de cumplir. Incoherentes, sin credibilidad y electoralista son los calificativos que merece el plan de convergencia para el Partido Popular. Su portavoz económico ha dicho que con estas medidas es imposible alcanzar acuerdos porque no sirven para atacar con firmeza la crisis de la economía española. Es un programa que no cumple su función básica, es un programa que no sirve como guía para la convergencia con Europa, es un programa que no es un buen mapa para introducirnos, para seguir progresando en la unión económica y monetaria de Europa. También el líder de comisiones obreras tilda de electoralista la intención de crear un millón de empleos hasta el año 97. El gobierno no está asegurando ni muchísimo menos con su política económica que van a crearse un millón de puestos de trabajo. Está haciendo un cálculo muy aleatorio, una previsión más propagandística que con fundamentos reales. El presidente catalán, socio del gobierno, dice que los objetivos del plan son ambiciosos, aunque se pueden cumplir. Pensamos que con dificultad, pero está a nuestro alcance conseguir esta convergencia y debemos conseguirla porque si no vamos a quedar descolgados de Europa. El plan de convergencia que ha sido remitido al Consejo Económico y Social será presentado mañana en la comisión mixta Congreso-Senado. Reunión de la Ejecutiva Federal del PSOE para realizar el resultado de las elecciones europeas. Unos resultados, como se recordarán, no precisamente brillantes para los socialistas. Se trataron también otros asuntos, como por ejemplo la política de alianzas. Y aquí saltó la sorpresa. El sector guerrista en boca de Rodríguez Ibarra hizo acto de constricción por preconizar el acuerdo con Izquierda Unida. Es más, el presidente de Extremadura puso a Julián Guita como no digan dueñas. Cosas veredas. Al término de la reunión que ha mantenido esta tarde la Ejecutiva Federal del PSOE, su secretario de organización, Cipiá Ciscar, ha declarado que las posibilidades de alcanzar un acuerdo con Izquierda Unida son cada día más difíciles.